Viernes y sábado 7 y 8 de diciembre, La Casa de Oscar Burgos y Show Cénero 80 presentan a el creador de la comedia costeña, Bingo de Acapulco. Además, el show del Tío Pancho, música en vivo con Gustavo Venegas, cover 15 hasta las 10 de la noche, puertas abren a partir de las 9 de la noche. Para más información comuníquete al 713-283-3350 y próximamente, variedad picante de medianoche. Estamos ubicados en 45 Sur y Monroe.